Hola mis amigos de YouTube, un cordial saludo una vez más con una canción. Hoy vamos a ver Alma Misionera, es una canción muy bonita, con los acordes que vamos a agregar. Bueno, va a estar muy chévere esa canción para un momento de oración, la comunión, en fin. La tonalidad está por Sol Mayor, vayan buscando la letra, igual ahí en la descripción del video. Voy a colocar la letra de la canción para que la copien y pues ahí trabajemos juntos. Esta canción está por la tonalidad de Sol Mayor, vamos con la parte de la estrofa que sería Señor, toma mi vida nueva, antes que la espera, le gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Bueno, esa estrofa, los acordes son igual, la melodía es igual para todas las estrofas. Entonces vamos a trabajar solamente con la primera estrofa y ya ustedes seguían ahí. Entonces empezamos en Sol. Señor Sol, toma mi vida nueva. Do, antes que la espera. Nos volvemos a Sol, desgaste años en mí. En mí hacemos Re. Luego, otra vez a Sol. Estoy dispuesto a lo que quieras. Do. No importa lo que sea, nos devolvemos a Sol. Tú llámame, Re, a servir. Y otra vez Sol. Entonces estamos haciendo Sol, Do, Sol, Re. Y luego Sol, Do, Sol, Re, Sol. Entonces ahí vayan acomodando en la estrofa. En la letra vayan acomodando los acordes, ¿sí? Para que se vayan yendo. En la parte del coro, que es Bueno, en ese coro, como venimos en Sol, de la estrofa, nos mantenemos en Sol. Llévame donde los hombres, en hombres vamos a colocar Re, necesiten Mi menor. Tus palabras necesiten Sol, mis ganas de vivir, Re. Donde falte Sol, la esperanza, Re. Donde falte Mi menor, la alegría, simplemente Sol. Por no saber, Re, De, Ti, Sol otra vez. Esos son los acordes del coro. Entonces, como les dije, en la descripción voy a dejar la letra para que la vayan guiando, la copien y se vayan guiando en esa parte. La melodía de esta canción, yo siempre agarro una parte del coro y hago una melodía con esta canción. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Eso, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más lento para que, pues, ustedes lo puedan ver mejor. Entonces, voy a hacerlo solamente con esta manita. Aquí ya los acordes, ustedes lo saben, entonces sería de esta manera. Ahí vuelven, repiten el video. Y lo ven nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga, no olviden suscribirse. Y hasta un próximo video.